El problema de esta zona era el principal porbolema, el agua que no existía para nada, para ninguna necesidad de una casa desde que usted, desde por la mañana, todo el día, no había una gota de agua. Yo iba a buscar agua, como a 500 a 600 metros de aquí del hogar, a pulso, con dos cubos. Durante este proyecto de colaboración se realizó la construcción de la planta, del tanque de distribución, de las conductoras y todas las redes. Hoy donde estamos enclavados en esta planta no había absolutamente nada. Se construyó la planta totalmente nueva en Tacajó. El sistema de distribución solamente disponía de dos estaciones de bombeo totalmente atrasadas y hoy es todo lo contrario. Contamos con una potabilizadora de última tecnología, donde se utilizan los medios más desarrollados actualmente para la aplicación al agua. La planta tiene una plantilla de trabajadores de 14 trabajadores. Todos son de la localidad. Estos trabajadores fueron capacitados durante el proceso de construcción de la planta y después de ella, durante el transcurso de operación de la misma para su funcionamiento. A partir del 2017 se empezó a evidenciar la utilización del agua de la planta potabilizadora en el municipio de Agua, la cual ha surtido un gran efecto en la población y una disminución de las enfermedades diarreicas agudas o las enfermedades de transmisión hídrica. Esto ha favorecido el estado de salud de la población, así como el confort de los habitantes del municipio, ya que tiene un agua a su alcance más económica, de mejor calidad. No hay palabra con qué decirlo. Es algo maravilloso lo que nosotros tenemos y pienso que se mantenga. Eso hay que cuidarlo con esmero. Gracias. 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 Gracias.